A los pocos días, TVN anuncia que la sucesora de Tonka es Katherine Salosny. Y esta es mi familia. Y ya, o sea, esto fue un miércoles que me avisan y yo partí el lunes, al tiro. ¿Uno se puede divorciar legalmente de su pareja televisiva? Sí. ¿Existe esa figura legal o no? ¿Existen recursos legales? ¿Existe esa figura legal o no? Hay un resquicio, hay un resquicio por ahí. Buenas tribunales. Buenas tribunales, Patricio. Sí. Y volver a trabajar con Felipe, la verdad es que fue una experiencia bien notable. Es tan mala. A ver, espera, espera. Disculpa, disculpa. Aquí, disculpa, me voy a meter porque heriste, heriste el corazón de Katy. Ella estaba tratando de ayudarte. Ella estaba tratando de profundizar algo que ella ha visto en el transcurso de muchas décadas en tu vida. Solamente esa fue la intención. Yo entiendo a Katherine Salosny, pero tú no le puedes decir de esa manera, divorciarte de ella. Una mujer que la llevaste a un crucero, lo mostramos esta mañana, llegó a temblar acá en las zonas centrales de Chile. A ver, Patricio, ofrece. O sea, de verdad fue conocer al equipo, a la gente. Entonces fue como una transición súper natural que finalmente fuera yo la que llevara la conducción y súper orgullosa. Un tremendo equipo. Con la manito aquí, con la manito allá, el baile de Koala, vamos a empezar. Así me gusta. Las chicas para un lado, los chicos para el otro, nos vamos para entrar bien en calor. Tomamos carrerita, pegamos un saltito y ahora se viene lo mejor. ¡Volver acá, claro, después de 20 años... Fue como bien mágico en realidad, es como... Y desde otro lugar también, porque desde la madurez, la experiencia de vida, caminos recorridos bien distintos entre él y yo. Fue muy potente eso. Fue muy potente eso. Con un dolor enorme. Esto no se puede creer. Es muy fuerte lo que estamos pasando. Pero conteniéndonos desde el cariño nomás. La gente le está devolviendo el cariño a Felipe, al Robert, a todos los que se fueron del equipo de TVN. Y por Dios que se agradece. Trabajaban para la gente. Y eso es lo único que finalmente contiene este dolor a todos los que los conocimos. Y que teníamos un vínculo con cada uno de los que fallecieron. La verdad es que no es una sorpresa. O sea, se entiende que sea así no podría ser de otra manera. Es la retribución a la entrega de tantos años de tantos profesionales nuestros. Y gente... Con un corazón increíble. Ya.